Saluda Erika a París, es un gusto saludarlo, bendiciones, feliz día, feliz navidad para todo el pueblo salvadoreño, que disfruten este día al lado de sus familiares. Quiero decirles que aquí tenemos volcancitos, metralletas, estrellitas, tenemos volcancitos grandes, volcancitos medianos, pili cracker, cohete de vara, luz de bengala grande, pequeña, tenemos una variedad de productos que usted puede obtener a muy buen precio. Bueno, lo que vendo son las estrellitas para los niños, estrellitas, tenemos estrellas grandes, estrellas pequeñas, luces de estas para los niños porque los pueden utilizar ellos, pili cracker, que es este, volcancitos, avioncitos, tenemos de este otro, que es muy bonito, pero si yo, hay la variedad, para niños tenemos mucho producto. Les hago un llamado para que nos visiten acá en el Parque Centenario, hay una gran seguridad de parte de los señores del CAN y la Policía Nacional Civil. Tenemos una plena seguridad, no se preocupe y aquí los esperamos en el nombre de Dios y que Dios me les bendiga a todos. ¡Suscríbete al canal!